¿Cuál es tu nombre? José, te agradezco Doroteo. José, dime, ¿cuál es tu denuncia? Bueno, la denuncia mía es que el gobierno no quiere traer la funda allá al hospital, que nos dan para lo que tenemos el BH. ¿Lo que tiene el BH? Sí, y no nos quieren ayudar. Allí en el comedor que nos pusieron allá abajo del matadero, lo tienen cerrado y ya tienen un mes y pico que no abren, y nos tienen sin comer, y no nos traen la funda para comer ahí en el comedor. Nos tienen así, pidiendo, que yo tengo que estar pidiendo en la calle para comer, arreglando abanicos, para yo comer, ¿sabes? ¿Y había un programa donde le traían...? La comida, sí. La comida. La comida. ¿En qué lugar? Ahí en el matadero, aquí abajo, ahí en el matadero. Estábamos aquí, frente a la fundación de Kenia Meso y de ahí nos mudaron para el matadero, y de ahí nos han vuelto a darnos comida jamás en su vida. ¿Cuántos más o menos son ustedes? Somos los 6 viejos, 6 viejos, 6 viejos, que estamos ahí. ¿Que tienen el VIH? Sí, que estamos ahí enfermos. ¿Que están ahí enfermos? No, yo soy el que tengo, y hay otros demás que están enfermos, pero no tienen el VIH, pero los otros tienen el VIH, y ahí nos dan una funda y no hay nada para comer. Mira, la única que me dieron fue esta, porque no hay nada, para nada. Bueno, yo te he llamado, ¿cuál es el nombre suyo? O sea, está gracias a usted. O sea, está gracias a usted.